El día de hoy nos encontramos en una población guatemalteca que se llama Chiquimula, está más o menos a unas 4 horas de la ciudad capital y aquí tenemos un caso de éxito que me llama mucho la atención que es el tema de las iglesias. Se desarrolló el proyecto basado en otorgarle a las iglesias un método audiovisual donde captara más la atención del público de los feligreses y que facilitara la acción de dar las homilías por parte del pastor. A través del proyector la gente aprende más y está más atenta porque no es lo mismo a dar la enseñanza sin algo visual. Entonces eso nos ayuda mucho a que la iglesia pueda percibir de mejor manera la enseñanza. Es un proyector de 6.000 lúmenes ideal para un espacio abierto, para un espacio de una iluminación bastante amplia. Cabe anotar que es de lente intercambiable y también se le podría poner un lente de tiro corto para que su imagen fuera más cercana y ocupara como menos espacio. Definitivamente la tecnología de BenQ, que es tecnología de LP, lo que más llama la atención es que es libre de mantenimiento. Aunque sí requiere un mantenimiento mínimo que es la limpieza del proyector por el tema del polvo que le ingresa por el espacio tan abierto, pero en sí mantenimiento más complejo como otras tecnologías no requiere este producto. No tenemos nosotros donde perder, ¿verdad? Y la iglesia puede ver de una mejor manera el seguimiento de la enseñanza y es ahí donde a mí como pastor me ayuda mucho, ¿verdad? Y a la iglesia pues le beneficia por la percepción de la enseñanza, ¿verdad?